Hora 23 Bueno, ¿qué tal esas imágenes? ¿Las veían? Formidable, ¿verdad? Uno ve aquello y parece magia Es un arte urbano maravilloso Cuando estos muchachos se inspiran Practican de manera consecuente Diaria, a veces muchísimas horas Para lograr estas maravillas artísticas Que se expresan en diferentes puntos De las grandes capitales del mundo Hoy nos toca revisar lo que ocurre En La Paz y otras ciudades del país Pero miren ustedes esas cosas maravillosas Que logran hacer estos chicos Que se meten en el skateboarding Estos chicos que se meten En una serie de deportes y de bailes Urbanos maravillosos Que hoy vamos a repasar con ustedes ¿Cuánto hay que practicar para esto? ¿Cuándo nació este deporte? ¿Cuándo se introduce a nuestro país? ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir? Tanto físicamente y otros factores Para ser parte de estos clubes urbanos Bienvenidos amigos de todo el país Hoy vamos a hablar de estas expresiones urbanas maravillosas Nos acompañan Buenas noches Bolivia Buenas noches Paola ¿Cómo estás Víctor Hugo? Buenas noches amigos Bienvenidos a un programa más de Hora 23 Nuestro programa de cada viernes En el cual hablaremos de esas expresiones urbanas Que son muchas y que las vemos todos los días en la ciudad Y justamente porque son muchas Es que para algunas incluso se ha creado cierto apoyo Víctor Hugo Por ejemplo para el caso de los skaters Tenemos la pista de skater más alta del mundo Que está ubicada justamente aquí en La Paz A 3600 metros sobre el nivel del mar Imagínense Y justamente allá es donde ellos pueden demostrar sus actividades Sus expresiones Y nos van a contar de todo ello esta noche Además de otras expresiones que vamos a conocer Muy lindo Un programa que no se lo pueden perder El programa de viernes Y saben que los viernes aquí nos rajamos Para que ustedes lo pasen bonito Así que comenzamos Comenzamos Bienvenidos Vamos con Mariel en las redes sociales Paola Víctor Hugo Muy buenas noches Es un placer compartir con ustedes Como cada noche el Sede Hora 23 Y es un placer ingresar a los hogares De todas las familias bolivianas Que ya nos acompañan En este viernes 31 Último día del mes de marzo En el que nosotros tendremos un especial El especial de expresiones urbanas Estoy segura que todos ustedes Ya están con el celular en mano O con la computadora Para ingresar a nuestras redes sociales Facebook Hora 23 Twitter Arroba Hora 23 Bolivia Vamos a ver las publicaciones de hoy Expresiones urbanas Algunos datos muy interesantes Sobre las expresiones urbanas Más populares en Bolivia Las tenemos acá en Hora 23 El parkour consiste en desplazarse De un punto a otro Lo más eficazmente posible Usando obstáculos Que se presenten en el recorrido urbano Tales como vallas Muros, paredes E incluso árboles Y formaciones rocosas En ambientes rurales Hashtag del día Expresiones urbanas La práctica del breakdance En el alto Da la oportunidad a los jóvenes De realizar una actividad Alejada del consumo De bebidas alcohólicas Y otros vicios Vámonos al siguiente cuadro La pasión por el patinaje En Rolex En la ciudad de Tarija Cada vez se masifica Lo que hace unos dos años Parecía no tener importancia En la actualidad Es común ver a personas Rondar por las calles Tanto para niños y jóvenes Esto se volvió En una actividad Recreativa preferida Cuéntanos Cuál de las actividades urbanas De las que hablamos El día de hoy Les interesaría practicar Estaremos esperando Sus comentarios Y sus opiniones En nuestras redes sociales Hora 23 Conversó con un sociólogo Quien asegura Que los jóvenes Toman las calles Con distintas expresiones Ya que este segmento De la sociedad En muchas ocasiones Se siente excluido Lamentablemente Nuestra sociedad Es bastante excluyente Más allá De la generación De políticas De inclusión social Que se ha estado trabajando En los últimos 15, 20, 10 años Pero aún seguimos Sufriendo niveles De exclusión Así el director De la carrera De sociología De la UNSA El licenciado Fidel Rojas Asegura Que la sociedad Es muy dura Que a veces Selecciona O discrimina Algunas personas Entre ellos A los grupos De jóvenes Lo importante Para este profesional Es señalar Que los jóvenes Buscan un espacio Y un lugar Es por eso Que quizás Tomarían las calles En el afán De mostrarse Es una acción Es una acción Es un fenómeno Normal cotidiano Los jóvenes Siempre son Desde el punto De vista De la sociedad Siempre se caracterizan Por su rebeldía Siempre se caracterizan Por querer Buscar Ciertas Respuestas A interrogantes La inquietud La dinamicidad Es parte De ser joven Por lo tanto El hip hop Como en otras épocas Hubo también Algunas otras características Desde el punto De vista Del arte El baile Hoy en día Reflejan aquello Y están 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 llamando La atención A la sociedad Y parece que no solamente Es mostrarse Es buscar un rol En la sociedad Es buscar un espacio El que quizás No lo tienen Estos jóvenes En la familia En casa En la universidad O en el colegio Pero queda claro Que su demanda Está abierta Y expuesta Para ustedes Es tiempo De darles Un espacio A estos jóvenes Indicando Por una parte De que ellos Están presentes Son parte De la sociedad Por otra parte De que Si se los debe Tomar en cuenta A ellos A los jóvenes Entonces Los jóvenes Hacen Este tipo De arte Este tipo De acciones Fundamentalmente Primero Para integrarse Para hacer parte Para hacerse notar Que son ellos Parte de la sociedad Segundo Porque Quieren hacerse notar Que ellos Están presentes Ahí Y por lo tanto La sociedad Del estado Debe tomarse En cuenta A través De políticas A través De acciones Específicas Relativas Al mejoramiento De la calidad De vida De los jóvenes Bueno Varias expresiones Urbanas Varias características De deportes Hasta cierto grado Extremos No es cierto Son las que acompañan Al programa Que tenemos En este Hora 23 Que definitivamente No se lo pueden perder Porque Por ahí pueden sacar Ustedes La oportunidad Para practicar Algunas de estas Expresiones Maravillosas Quiero presentar Desde inicio A nuestro primer Invitado Esta noche Ciclista Y artista Plástico Brian Garbizú Ausa Ya lo ven Ustedes En su televisor Brian Que gusto Tenerte Aquí en Hora 23 Buenas noches Gracias Todo muy bien Más bien Buenas noches A todos Y bueno Gracias por la invitación Te vemos saludable Entero Y eso es bueno Cuando se practica Deporte Temo Todavía Se corre muchos riesgos Brian tiene para contarnos También algunas cosas Ya que le han sucedido Justamente con estos Deportes De actividades Que él realiza Ciclista Y artista Plástico A ver cuéntanos Sobre las actividades Que tú llevas a cabo Brian Desde cuando lo haces Cómo iniciaste En todo esto Vale bueno Con el ciclismo Pues aprendí a manejar Bicicleta Desde a los 4 años Ya Me dediqué a hacer Bicicross Y también Un poco de Freestyle En las calles Hasta eso De los 13 años De ahí entré En la cuestión Del ciclismo De montaña ¿Cómo es el tema Del freestyle Que lo nombrabas? Bueno Es la típica Que con las bicicletas Pequeñas Que se hacen piruetas Y demás Se utiliza El espacio urbano Ese tipo En las gradas Los parques Exactamente Buscar peligro Bueno No muy lejos Las baradas No muy lejos Está obviamente El ciclismo de montaña Pero es El surrejo Todavía mucho mayor Porque tú tienes Experiencias Que hasta En cierto grado Ponen a riesgo Tu propia vida Claro Quiero que me cuentes Y le cuentes a la gente ¿Cómo es el ciclismo De montaña? ¿Cómo se practica esto? ¿Qué habilidades Se necesitan Para ser parte De esta experiencia? Bueno Para empezar Es increíble Es casi como volar Diría yo Se necesitan muchas cosas Primero concentración Y un poquito De animarse A hacer las cosas Y también un poquito Ponerse en peligro A veces cuando uno Es adolescente Y demás No mide muchas consecuencias Pero bueno Pasan cosas El dilema Es que se necesita Concentración Equilibrio Y bueno Ganas de divertirse También No estamos hablando De que se lanzan Ustedes De un cerrito Chiquitito No Por amor a la luz Ustedes a medida Que van aprendiendo Más Y ganando experiencia Pues ahí está Vemos algunas imágenes De las alturas Mientras más alto Mejor Y bueno Adiós A ti te encomiendo Mi espíritu Algo así Bueno No solamente Son los descensos También hay ascensos Hay mucha exigencia A nivel físico También mental Mucha preparación Me imagino ¿No Brian? ¿Cómo te vas preparando Por ejemplo Para practicar Todo ese deporte? Pues cuando lo hacía A nivel competitivo Pues era pues Diariamente Por lo menos Unas cuatro horas Manejar Y bueno Yo dejé de competir Porque bueno Precisamente Por un accidente Ya mis papás No me dejaron ¿Un accidente? ¿Qué pasó? Sí Bueno Ese fue uno de los primeros accidentes Me caí en Barranco Y bueno En una de las competencias Me salí Y no pude controlar bien La bicicleta En una curva Y pues me fui ¿No? Y gracias a Dios No hubo mucha Mucha consecuencia Pero igual Tuve muchos accidentes A lo largo de De esto ¿No? El más grave fue Hace ya varios años El año 2003 Que Pues estaba yendo A correr con bicicleta Y una flota Me arrolló ¿No? Muy peligroso Y sí Fue complicado Porque me fracturó La columna Entre otras cosas Y bueno Gracias a Dios No hubo una sección En la médula Entonces Sigo caminando Sigo manejando bicicleta También Pero es complicado Especialmente con las leyes Del camino Que le dicen Que si uno queda Atropellan a alguien Es mejor matarlo Porque después O sea Puede valer más Exacto Pero a mi lo que me preocupa Bastante Mira En diferentes Países del mundo En Valencia Por ejemplo En España Prácticamente En todas las ciudades Se han construido ciclovías Se han habilitado ciclovías Porque se quiere Definitivamente Terminar con la polución La contaminación Del medio ambiente Las trancaderas Pero que Que nos matan De estrés Todos los días ¿No es cierto? Y también En las carreteras En Europa Ya se está habilitando De manera que Que haya una cultura De respeto al medio ambiente Que lejos Que estamos En nuestro país Por amor a Dios Tenemos una ciclovía En la costanera ¿No es cierto? Pero por Dios Ustedes choferes A ver Hagan un mea culpa Saben Que son esas líneas Que están pintadas ahí Saben por qué están Porque tienen que ser Para los ciclistas Que poca gente Sabe de eso Y no se lo respeta Si lo que hay No se respeta Pues lo que no hay Va a tener que dejarse Esperar mucho tiempo Si Y bueno Han habido esos intentos ¿No? Esa pequeña ciclovía Que pues Realmente No ayuda mucho ¿No? Porque es un trecho Muy corto Cuando debería ser Toda la ciudad La que esté llena De estas vías Para ciclismo Hay otra En el parque urbano central Pero El recorrido Solamente es por El parque urbano Y lamentablemente No solamente son Los choferes Sino también Los peatones Los que invaden Este tipo de espacios ¿No? Y claro Generalmente Es a los ciclistas A los que A los que se los condenan No sé si pasa algún accidente ¿No? Así es Brian A ver Respecto al tema De la indumentaria Cambiando un poquito ya ¿No? ¿Cómo ¿Qué se necesita Para poder Practicar el ciclismo De montaña El freestyle Que tú nos comentabas ¿Qué accesorios? ¿Qué tipo de ropa Se necesita? ¿Son caros? ¿Son accesibles? ¿Son importados? ¿Cómo los consigues? Pues Hay de todo Ahora Gracias a A que Bueno El comercio Se ha facilitado mucho Por el internet Y demás Se puede acceder mucho A mucho equipo Bueno Básicamente Una bicicleta ¿No? Si es el caso Del freestyle Pues Se necesita Una bicicleta De freestyle ¿No? Que es una especial Que tiene el giro libre En el manubrio No hay cables Que se enreden Pero igual Los frenos funcionan Son bastante simpáticas Después Hay otros Estilos De ciclismo Como El trial Que utiliza Bicicletas especiales Que son esas Que van saltando De piedrita En piedrita Estamos viendo Precisamente De esa zona Claro Esa zona De freestyle Exacto Ahora Para el ciclismo De montaña Pues Es una bicicleta De montaña Especialmente Se puede empezar Con cualquier bicicleta Pero si ya Uno quiere Entrar a un nivel Competitivo Pues es necesario Tener una bicicleta Un poco más liviana Y esto que estamos viendo Ahí en las imágenes Mira Bajando las gradas ¿Cómo se llama Este estilo De hacer ciclismo? Ese es el free ride Generalmente Bueno El free ride Es un manejo libre Por cualquier lado Generalmente Hay muchos saltos Se me parece muy riesgoso Y ahí si se necesitan Muchos accesorios Exacto Y en todo Porque unida a la ciudad Del alto Por precisamente Kilómetros y kilómetros De gradas Definitivamente Es un desafío Maravilloso De la gente Que llega a la ciudad De la paz Y practica Este deporte En el caso De ciclismo De montaña Esta bicicleta Cuando uno quiere Practicar allá Profesionalmente Y ahí es un experto Y ambiciona Experiencias todavía Más agresivas Qué tipo de bicicleta Tiene que ser esta De qué material Y cuánto llega a costar Claro Depende De si uno hace descenso Si uno hace ascenso Hay distintos tipos De bicicleta Pero bueno Una Que sirva para ambas cosas Puede ser Una bicicleta Que está arriba De unos Dos mil dólares Más o menos Ya En ese rango Son bicicletas interesantes Necesitas Sí o sí Una suspensión delantera Al menos Si es que haces Ascenso Para hacer descenso O freeride Necesitas una De doble suspensión Los que practican Descenso Pues son bicicletas Un poco más pesadas Con suspensiones De mayor recorrido Y bueno Lo que sí es necesario Para todo tipo De ciclismo Si quieren Es La seguridad Casco Las gafas Son importantes Uno cree que Los ciclistas Se ponen eso Solamente para pintear Pero no es así Te ocupan una función Muy importante Exactamente El polvo Piedras Insectos Es Deligroso Si no va a velocidad Entonces puede tener Un accidente Vamos a publicar Brian Bueno ya tenemos que irnos De este bloque Brian Vamos a publicar En las redes sociales El teléfono Si hay alguna organización Para que la gente Que es inquietado Por el ciclismo de montaña Pues pueda hacer un llamadito O registrarse en un club Si es que lo hay Queremos agradecerte Por haber estado Esta noche Con nosotros Brian Garbizu Ausa Cifrista y artista Plástico Si quieres cerrar con algo Perfecto Si se animan Pues perfecto Yo voy a dejarles Un número Ahorita no lo tengo Muy a la mano Perfecto Pero si Eso nos dejas el número Y lo publicamos De acuerdo Si Bueno muchas gracias A ustedes Permiso Muy bien Ya nos damos una pausa Y volvemos con el segundo bloque De Hora 23 Primero con Mariel En las redes sociales Marcelo Ruiz Especialistas en cambios de look Con paquetes para novias Y quinceañeras Tratamientos faciales Y corporales Con descuentos del 30% Reservas Dos cuarenta y dos Treinta y cuatro Veintidós Y siete noventa y seis Trece quinientos dieciocho Y bueno hay muchas personas Que esta noche Están participando En nuestras redes sociales Si usted aún no lo hizo Hágalo En nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Para los que recién Se están uniendo Les comento que como cada noche Tenemos nuestra encuesta Así que vamos a verla Una vez más Expresiones urbanas Cuéntenos Cual de las actividades urbanas De las que hablamos hoy Les interesaría practicar Les recuerdo el hashtag De esta noche Expresiones urbanas Espérenos Enseguida regresamos Con más De la noche De la noche De las actividades urbanas Así. ¡Gracias! 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 Para hablar del tema, tenemos, claro, está como invitados a ellos y también a uno de sus representantes que ya está en este sede de Hora 23. Le presento a B-Boy Rocker, que es bailarín de breakdance. B-Boy Rocker. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo soy B-Boy Rocker. Llevo bailando breakdance como ocho años. Empezaba más o menos por el 2008. Y, bueno, tengo una trayectoria bailando break solo, con cruz, individualmente. Entonces, he compartido mucho con lo que es el breakdance, con mucha gente. De hoy nos vas a contar de todo eso, B-Boy. Pero, a ver, de nuevo el saludito. ¿Qué significa? Porque yo veía que a Víctor Hugo nos saludabas de una forma especial. Ah, bueno, esto es una señal que hacen más que todos los que les gusta el rock o el heavy metal. Es una señal que ha invitado Ronnie James Dio. Entonces, ahí nace lo que es B-Boy Rocker. A mí me gusta lo que es el rock. Entonces, siempre en las entradas, cuando entro a presentar un baile, un evento, siempre hago esa señal. Claro, es una señal como que de rebeldía con el sistema. Es decir, yo soy yo, hago lo que siento que debo hacer y lo que me hace sentir cómodo conmigo mismo. ¿Es cierto? Ahí está. Así que, bienvenido a B-Boy Rocker para contarnos todas tus experiencias. A ver, nos hablas de que ya llevas muchos años con esto del breakdance. ¿Qué debe tener como atributos un aspirante a ser un bailarín de breakdance? ¿Qué es lo que tiene que tener uno en esencia? Lo primero tiene que tener ese sentimiento que le guste, que le encante hacer esto, que tenga pasión, mucha dedicación y mucha disciplina para hacer esto, lo que es el breakdance. Mucha constancia. ¿Aproximadamente cuánto tiempo entrenas por día para lograr hacer este baile que nos parece a nosotros bastante complicado? Bueno, actualmente llevo en la semana tres veces a la semana, actualmente. Antes entrenaba todos los días, por lo menos unas tres horas o cuatro horas. Ahora, B-Boy, ¿tú perteneces a algún grupo? Sí, actualmente sí comparto con varios B-Boys, pero pertenezco también a un crew que es Urban Steps. Es un crew de acá de La Paz que lleva varios años acá como B-Boys. A ver, B-Boy, hay algo que me queda completamente claro cuando yo veo todos estos ejercicios, pirotas maravillosas que hacen los chicos. Que uno tiene que tener una muy buena fortaleza física, por Dios. O sea, aquí no es me gusta y lo voy a intentar, porque o se puede romper el cuello, se puede fracturar una pierna, un brazo, romper una costilla, fácilmente, ¿ah? Por las caídas que esto puede representar. Hay que entrenar físicamente, hay que tener buenos músculos, ¿verdad? Para que esa fortaleza nos permita también sentirnos seguros cuando hacemos esta cosa. O nos rompemos el cuello finalmente si no estamos bien ejercitados. Bueno, la verdad sí es mucha dedicación en entrenamiento, pero como a veces es dominar tu cuerpo. Yo he visto B-Boys que son robustos, gorditos, que lo hacen mejor cada vez que yo. Entonces, yo creo que no es tanto el tema físico, sino es controlar, dominar tu cuerpo, lo que se hace con constancia, entonces va uno conociendo su dominio, su propio peso, todas esas cosas. Ahora, todos estos entrenamientos, todo ese sacrificio, esa constancia que ustedes aplican en este baile, tienen objetivos más allá de lo que nosotros imaginamos. A ustedes les han llevado a varios viajes, realizan distintos proyectos, actividades, incluso para poder hacerse conocer a nivel internacional. Claro. Yo creo que tú, B-Boy, busca tal vez, a veces, bueno, en mi caso yo lo hago porque me gusta, me encanta, yo no busco la fama. Entonces, yo voy, viajo, participo, entonces la gente me conoce. Yo no voy porque yo quiero que me conozcan, yo voy por participar. Entonces, siempre trato de apoyar lo que es el movimiento, lo que es la cultura. Pero ya uno ya se va haciendo conocer, tal vez en ese caso ya comparte con otros B-Boys de otros países o de otros departamentos. A veces te invitan a ser jurado. Entonces, ya hay esa relación, digamos, con diferentes B-Boys de otros países o departamentos. ¿Tú a qué lugares viajaste? Y sea con tu grupo, tal vez tú con la práctica de lo que es el breakdance. Dentro de Bolivia he viajado a Cochabamba, he viajado a Sucre, a Potosí, a Oruro, a Cochabamba, como lo dije. Fuera de Bolivia fui a Lima, Perú y a Tacna, Perú también, a representar allá. Claro, tú decías, bueno, yo no busco la fama, sino que es algo que me gusta, me siento bien haciendo esto y pues lo hago. Pero, bueno, es que cuando se tiene talento, como el que ustedes derrochan, cuando se tienen esas habilidades, uno no necesita buscar la fama. Es la fama que lo busca a uno y seguramente ustedes ya los han encontrado. Algo que me llama bastante la atención, estamos hablando de una danza que se hizo popular, bueno, en Estados Unidos comenzó por los años 70, ¿no es cierto? Pero en los años 80 es que irrumpen todo el mundo, va a toda Sudamérica, va a Europa, ¿no es cierto? ¿Cómo es que una danza como esta, el breakdance, está cerca de cuatro décadas, ¿no es cierto?, vigente en el mundo y no termina su popularidad, su fama. ¿Cómo es que el breakdance ha logrado superar tantos periodos? Yo creo que esa ha sido la parte de la explosión en los 80, donde ha alcanzado su nivel máximo, digamos, en el tema comercial. O sea, ya la gente lo ha visto más, o sea, comencé a ganar dinero sobre esto. Han hecho spots, han hecho películas muy conocidas como ha sido Flesh Dance, donde se han hecho conocer Breaking, Beat Street, entonces donde lo han explotado totalmente y se ha expandido a todo lugar. Entonces ya todos sabían lo que era Breaking, lo que era B-Boying o lo que comercialmente se conoce como Breakdance. No, definitivamente uno recuerda cada una de esas películas, sin lugar a dudas, que fueron realmente de taquilla multimillonarias. Yo te quiero proponer a ver si el diseñor y el autor nos acompaña. Una cámara doble. Vamos a ver que tú nos cuentes qué tipo de pasos están haciendo los chicos en este momento de nuestro set, que hemos habilitado especialmente para ellos. A ver, nos explica por favor lo que vamos viendo. ¿Qué tipo de pasos son estos? Bueno, ese es un hand spin, un giro de mano. Se puede considerar tal vez un power, pero parte de lo que es Flesh, o sea, son movimientos de giro. Bueno, son giros más que todo. A ver, vamos a ver otro paso. ¿Ese cuál es? Lo que empieza a bailar son top rocks, son los pasos de arriba, entra con un poco de power o poder, lo que le decimos en español. Hace un poco de backspin, footwork, trabajo de pies de piso. Ahora, para hacer estos pasos, para hacer este baile, ¿se necesitan algunos requisitos respecto a la ropa, accesorios, algo? Más que todo, se marca la originalidad, uno marca su propio estilo, o sea, no pueden ser todos igual o bailar igual. Esa es la diferencia de lo que es el break dance, marcas tu propio estilo, marcas tu esencia. A ver, vamos a ver este otro paso y nos graficas. A ver, ¿qué paso nos hace él? A ver, en este momento. ¿Eso es Flair o Thomas Flair, como dicen? Ajá. Footwork. No, espectacular. A ver, hay una rutina que tienen que seguir los bailarines de break dance cuando les toca participar, casi en grupos, ¿no es cierto? Que compiten. Ay, hey, tú, mírame, a ver si me superas esto. Ah, mírame, a ver, dale duro que yo voy a hacerlo mejor. Esta rutina, ¿cuántos ejercicios, cuántos pasos aproximadamente comprende para cada bailarín? Eh, mayormente lo que un jurado califica en una batalla de, puede ser, digamos, uno, uno versus uno, eh, califica primero originalidad, fluidez de movimientos, eh, combinaciones, si hace top rock, eh, hace fútbol, freezes, power moves, o sea, si el beboy es completo, hace todo eso. Ahora, ¿hay un número determinado, obligatorio, de pasos que tiene que hacer variaciones, o no, o eso es libre, o sea, que va a ser 10 variaciones en mi entrada a la Sago? Es libre, o sea, tú puedes hacer puro baile, o sea, puro top rock, o puro piso, o sea, es ya de cada uno, a veces, o sea, es donde uno se identifica, uno hace más estilo, más baila, o otro que hace puro power, o hace puro giros, puro flares, entonces no baila mucho, pero en cambio, si un beboy es completo, es donde el jurado más tiende a votar por esa persona, digamos. En un momento nos, eh, nos comentabas que tú perteneces a un grupo, ya de este baile, de que es el breakdance, aproximadamente, ¿cuántos grupos habrá en La Paz, y en El Alto también, que es otra ciudad donde se practica bastante este baile? Bueno, alrededor, en La Paz deben ser unos 5 a 6 grupos, y en la ciudad de El Alto deben ser igual, unos 4 a 5, que creció bastante también ahora. Ahora, ¿cómo ha cambiado la práctica de este baile, de lo que era antes a ahora, o se mantiene? Como en todo, ha evolucionado bastante el breakdance, cuando ha empezado en la década de los 70, 80, era más foundation, o sea, lo que decimos nosotros, o sea, lo que se ha fundado realmente, que era puro baile, la esencia era el baile en el breakdance. Entonces, no había mucho power, o sea, mucho giro, muchas cosas, entonces, ha ido evolucionando gracias a varias artes marciales, que han sido, por ejemplo, Kung Fu, gimnasia, tapuera. Ahora, todo suma para poder hacer los pasos realmente espectaculares, ¿no? A ver, esto nació, decíamos bien, por los años 70, en Brooklyn, en el Bronx, en Estados Unidos, pero tú nos hablas de competencias internacionales, mundiales, que hay de breakdance. Y en este momento, ¿quiénes reinan? Yo creo que los asiáticos están haciendo cada vez cosas más maravillosas, ¿no es cierto? Y en algún momento ellos estaban por encima, incluso, de los norteamericanos, y estos se querían morir. Pero, ¿quiénes lideran actualmente el ranking, no es cierto, de los danzarines de breakdance? Bueno, cada quien en su lado, por ejemplo, donde ha nacido, siempre se va a mantener la esencia de lo que es el breakdance, o sea, full baile, full creatividad, originalidad. Pero, a mi parecer, en estado asiático como Japón, Corea, lo llevan a otro nivel más gimnasta, o sea, hacen cosas muy increíbles. Impresionante. Sí. Para no creerlo. Es muy diferente, o sea, hacen un choque de diferentes estilos, o sea, para mí, puede ser Estados Unidos y Corea y Japón los que están con full nivel. Uno, por Estados Unidos, por la originalidad, por la fluidez de lo que bailan, o sea, son muy creativos, ellos tienen la esencia del baile. Claro. Pero, en cambio, en otro país, son puros padres, o sea, pueden girar hasta que no sé cuántas veces. Son trompos interminables, ¿no? Sí, y es algo loco, digamos. Ahora, aquí en Bolivia, perdón, ¿cómo ves la respuesta de la gente? ¿Cómo ves la gente a esta expresión que ustedes demuestran en las calles? Bueno, a ver, la realidad, la gente siempre creo que un poco discrimina, tal vez, por lo que es en la calle. Porque esto empecé en la calle, yo empecé a bailar en la calle, yo empecé a bailar en plazas. Y la gente siempre te ve mal, nunca ve lo que es uno, digamos, realmente. Y siempre van a decir, estos son pandilleros, o no sé, o hasta drogadictos, o sea, siempre hay esa relación. Pero, uno no sabe, digamos, lo que hace, por ejemplo, donde yo entreno, con los muchachos que yo voy a entrenar, hay jóvenes que están estudiando, son de colegio, otros son universitarios, o hay otros también que ya egresan, son egresados, trabajan según su profesión. Entonces, yo creo que eso tendría que eliminarse ese prejuicio de la gente, que no vea mal esto lo que es el breakdance porque está en la calle. Bueno, hoy en día ya hay academias y todo, ya se han abierto bastantes academias. No, y además que está absolutamente claro, es un desafío a la fortaleza física, ¿no es cierto?, a la disciplina. Y eso no viene de nadie que tendría que ser discriminado socialmente, además de un ejemplo, porque esos valores difícilmente los tienen todas las personas. Aquí no estamos hablando de drogadictos, ni de alcohólicos, ni de fumatéricos, ni nada, sino de deportistas, sanos, probos, deseosos de retar a su físico y desafiarse a sí mismos todos los días. Entonces, ¿cómo estamos en Sudamérica, en relación a los países vecinos, en esta práctica del breakdance? Yo en realidad lo veo bastante atrasado, bueno, en Bolivia lo veo retrasado bastante. El tema de países cercanos vecinos como Brasil, Chile, Argentina, tiene bastante nivel, pero falta mucho la originalidad. ¿Y el fomento quizá de parte de las instituciones, del Estado? No, no hay mucho apoyo, o sea, como ahora hablaban de skaters, ellos tienen ya pistas, ya tienen dónde poder hacer su deporte. Pero los B-Boys es como que no hay, hay que buscar lugares o hay que pagar lugares para poder entrenar. No hay lugares así públicos donde sea gratis, haya un ambiente adecuado, donde tenga calefacción, porque la gente, en la calle los muchachos se arriesgan, uno su persona, otro las inclemencias del clima de acá de La Paz, el tiempo, el frío, porque acá en La Paz hace mucho frío. Y hacer movimientos así, es hacer caliente, tú estás bastante caliente al hacer algo, pero de repente te puedes sentar y todos tus músculos se te frían. Para el momento, ¿cuáles son sus puntos de encuentro, los más comunes? Los más populares creo que son acá en Tel, en la Torrentel, acá de cerca de la Obelisco, y otro sería acá en Pollos, Cochabamba, de la UNS ahí abajo. Esos dos puntos son donde más se concentran los jóvenes para bailar, porque es al aire libre. Bueno, tenemos un gobierno municipal en La Paz que suele escuchar sugerencias y a veces suele responder bastante bien. La Paz está creando escenarios muy lindos para la gente. A ver, ya la invitación a nuestro señor alcalde, a los técnicos de la alcaldía, habilitar un lugar especial para los bailarines de breakdance y convertir a nuestra capital en otro punto de atracción a través de estos grandes talentos. Bueno, queremos darte las gracias, B-Boy Rocker, por haber estado con nosotros esta noche, a los chicos que nos han demostrado sus habilidades ahí en nuestro otro set. Hasta otro momento, B-Boy. Gracias por la invitación. A ti, gracias, B-Boy. Igual a los chicos, un saludo. Realmente nos sorprendieron con todos los pasos. Bueno, vamos con Marilé en las redes sociales y espérenos porque al retornar estaremos conociendo otra expresión urbana. Muy interesante. Hola, Víctor Hugo. Les comento que en nuestras redes sociales hay gran participación de las personas en diferentes puntos del país. Así que vámonos inmediatamente a ver algunos de ellos. Lisandro Zairo Sánchez nos dice, Muy buena la idea de dar lugar al arte urbano. Cristian Jorge Núñez Mencía, Es bello el arte urbano. Y gracias por dar cobertura. Eric Colque Mercado, Felicidades al programa por dar espacio al arte urbano. Después de esto, mucha gente tendrá otra manera de ver y pensar sobre lo que hacemos. Gracias, Eric, por tu comentario. Alan Bautista, Hoy en día toda expresión respecto a la juventud es buena, mas no solo es hablar de ellas, sino construir campos y lugares de acuerdo con el deporte que se realice, puesto que nuestro país quedó olvidado. Esos son algunos de nuestros comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales. Facebook, Hora 23, Twitter, arroba Hora 23 Bolivia. Vámonos a una pequeña pausa que enseguida regresamos con más de las expresiones urbanas. Mega Fashion Manía, por todo el mes de marzo y por el Día del Padre, toda la tienda se encuentra en dos por uno. Pagas una y te llevas dos prendas. Aprovecha esta mega oferta para papá y para mamá, que también son padres en este día. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Y muy pronto estaremos con la colección Otoño-Invierno. No te la puedes perder. No te la puedes perder. ¡Gracias! 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 Bueno, sí, acá los espacios en la calle que tenemos son limitados, así que es necesario, creo que tienen que construir parques para poder practicar el deporte, porque las calles no son muy aptas para practicar el deporte y no tenemos muchos parques acá, tenemos dos, uno que está incompleto y dos que, bueno, están completos y uno es donación, ha sido parte de donación, parte de trabajo igual con la alcaldía, es el de Pura Pura. El Skate Park, que lo decíamos al inicio del programa, es la pista más alta del mundo justamente para skate, tiene alrededor de mil metros, está obviamente situada en la ciudad más alta del mundo y además ha sido creada por voluntarios de 17 países y han participado también justamente ellos, los que practican skate, han participado en la construcción, porque además de realizar esta actividad del skate, también son estudiantes de arquitectura, de ingeniería, de distintas profesiones y han colaborado, ¿cierto? Sí, 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 hemos hecho la mano de obra, igual, bueno, en esto de Pura Pura, han donado una fundación internacional, bueno, es de Alemania y otras fundaciones, son como tres fundaciones, la verdad no estoy muy, muy al tanto, muy, no... En este proyecto han participado varios países, como les decía, incluidos Alemania, Argentina, Australia, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, incluso Japón, ¿cierto? Sí. A ver, cuéntanos ustedes acerca de esta pista en la cual, bueno, pasarán, me imagino, varias horas del día. Sí, realmente este deporte es un deporte de contacto y de pasión, porque nosotros al hacer este tipo de trucos, escribimos poesía viva, hacemos poesía viva, los ojos llegan a ver el truco que nosotros realizamos y es realmente complicado. Pero ahora, actualmente en la coyuntura internacionalmente, en los últimos Juegos Olímpicos en Río, se ha aprobado ahora, ya se ha aprobado de que el skateboarding es un deporte olímpico ahora y va a estar para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y va a haber una representación y por eso es que también nosotros queremos comunicar a toda la ciudadanía y a todo el país de que estas ramas del deporte alternativo, del skateboarding, deportes extremos en general, están naciendo, bueno, ya nacieron, pero están creciendo palatinamente con lo que nos estamos construyendo. Porque no podemos acceder mucho a pistas, a espacios donde legalmente nos dé el gobierno o el Estado o los diferentes niveles del Estado. Pero eso es, digamos, lo que necesitamos ahora porque ahora tenemos que formar atletas. No, sin duda. Atletas para representar olímpicamente. Porque cuando tú hablas de que evidentemente ahora el skateboarding es considerado un deporte olímpico, definitivamente corresponde al Estado, a las alcaldías, gobernaciones e instituciones. Que hacen al manejo o la administración de los intereses de la comunidad, pues prestar interés en esto. Y es un deporte olímpico. Y hay que darles los escenarios que corresponden, el apoyo que corresponde a los deportistas en su formación y en todas aquellas etapas. A ver, Ignacio, ¿qué requisitos o qué cualidades debe tener un joven y un muchacho que seguramente de los muchos que nos están viendo se interesa por el skateboarding? Pasión, primeramente pasión y empeño. Yo creo que son las dos facultades que tienen que tener una persona para iniciarse en el deporte. O sea, porque tampoco es que va a salir el mejor del mundo, ¿no? O sea, pero uno puede... Ir evolucionando. Yo veo un ejemplo, mira Ronald, mira esas imágenes. Ronald, a ver, me parece impresionante. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar, Ignacio, para llegar a hacer esos trucos que veíamos en sus saltos de gradas y demás? Y bueno, ¿cuántas lesiones seguramente ese pobre muchacho ha tenido para llegar a ese nivel? Sí, no sé. Yo creo que cada skater tiene su potencial, ¿no? Ajá. Y... Hay unos que pueden llegar más lejos. Hay unos que pueden llegar más lejos que otros, sí. Ajá. Tienen más potencial. Como te decía que es un deporte de contacto, ponemos en funcionamiento varios de nuestros sentidos para realizar este tipo de trucos. Entonces, al ser... tratamos de dominar la adrenalina porque estamos ahí metidos en eso, en el vértigo más. Sí, es verdad. Y al hacer uno de estos trucos, nosotros decimos que es poesía viva porque los ojos nomás llegan a ver ese tipo de trucos que nosotros hacemos. Y después del truco, si las piedras hablaran, como dicen un viejo dicho aquí en Bolivia, ellas dirían, ¿qué nos hemos hecho? ¿Qué raspones hemos tenido? Pero contanos, por ejemplo, en tu caso, a ver, ¿qué ha pasado? Una anécdota muy, muy, muy fuerte es la que vi en los niños. Los niños quieren practicar este deporte extremo, pero no tienen mucho la accesibilidad porque este tipo de cosas no es fácil conseguir. Claro. Es mucho más allá de sus precios y de lo que cuesta. No es fácil conseguir un implemento adecuado para el deportista, para el atleta que hoy en día ya está certificado en Tokio 2020, va a estar presente el skate. Nosotros tenemos que formar este tipo de atletas. Y los niños están en las calles. No tienen mucho acceso de llegar a un skate park que tenemos, que es un poquito lejos de la ciudad, del centro de la ciudad, porque todos nos concentramos en la ciudad. Como ustedes mismos lo han dicho, de expresiones urbanas, estamos en lo urbano, ustedes nos ven en las calles, pasar por los autos, entre los autos, es porque no tenemos espacios concretos en la ciudad. Como mi compañero lo decía, en Poeta estamos un poco retrasados en eso. Pero con esta nueva declaratoria del Comité Olímpico Internacional, que ya se ha constituido en el skateboarding como un deporte atlético, yo creo que ya desde esta fase ya vamos a empezar a evolucionar nuevos atletas que se presenten a Bolivia. Hay una polémica entre, dice, que las olimpiadas necesitan al skateboarding para volver a captar la audiencia. Bueno, esa es una polémica que se dice. Bueno, hay skaters también que no están muy de acuerdo con esto de incluirse en las olimpiadas, pero hay otros que sí, hay otros que no tienen ningún problema. Así que es como una polémica. Es que este deporte se ha dividido tanto en nuestra sociedad, aquí en la coyuntura nacional. ¿Por qué? Porque no tenemos los espacios y los deportistas, los atletas que ahora estamos tratando de buscar espacios, no tenemos un lugar así donde hacer este tipo de deportes. Y por eso optamos por un nuevo sendero, personalmente o tal vez atléticamente, pero seguimos con esa pasión. Es necesario. Hay un juego que está ahí despierto, pero no tiene mucho clama. Espacios. Espacios para el skate. Espacios para el skate. Espacios para el skate. Espacios para el skate en un momentito más porque les cuento que las personas que les están viendo en este momento ya están comentando acerca de esta práctica que ustedes realizan. Y María, el que está en las redes sociales, nos va a transmitir todos los comentarios. Así es, Paola. Muchas personas están escribiendo minuto a minuto. Recibimos más mensajes y más mensajes de nuestros seguidores, así que vamos a seguir viendo algunos de ellos. Guarachukimia Saavedra nos dice, tengo un niño de seis años y le encanta hacer esa clase de piruetas del breakdance. Y como es hiperactivo, pues creo que le ayudaría. Quisiera saber si puede comenzar a practicar con su edad. Jimir Zamorano Hurtado, yo practicaba breakdance y capuera hace algunos años y los pocos espacios eran en las aceras de propiedades privadas y muchas veces nos votaban creyendo que éramos delincuentes. Sam Schiff nos dice, gracias por la cobertura, hora 23, breaking el alto presente, saludos hasta el alto. Guido Quispeticona, buenas noches. Los deportes de que faltaba mencionar son aún que no son técnicamente urbanos. Son el downhill, descenso de montaña en bicicleta, el paracaidismo y parapente que se practica en Cochabamba y Santa Cruz. Y el longboard que recién se está practicando. Getiel Hop Arce Pacheco, muy buena idea de tocar el arte urbano en la TV. Lo digo porque es muy difícil que el arte del hip hop entre en la TV. Sigamos con la entrevista al otro lado del set con Víctor Hugo. Hola, gracias, gracias Mariela. A ver, comentábamos mientras Mariela estaba un ratito casi de manera irrespetuosa y pasados unos chanchullitos de cómo está creciendo el skate d'ordine en el país, en la ciudad de La Paz. A ver, Ignacio, ¿más o menos cuántos practicantes o deportistas o gente que se dedica al skateboarding hay en la sede de gobierno? Yo creo que entre los que practican y los que están empezando y tienen todas las ganas, ya se compraron su skate y todo para empezar. Deberíamos ser como unos 200, 300, 280, 300. Es un buen número, ¿no? Es un buen número. ¿Y cómo están organizados? ¿Es un club? Es lo que yo creo. ¿Cómo están organizados? Somos distintos. Ustedes, por ejemplo, no son del mismo... Sí, estamos comenzando, más bien ahora estamos, mi amigo Ronald está con una iniciativa de unir a todos, a todos los skaters y para ayudar a las generaciones futuras, porque es lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Y si unimos, nos unimos y yo creo que va a ser mejor, vamos a andar mejor. Exactamente en ese trabajo que vienen realizando, por ejemplo, que vienen realizando ustedes y tú, Ronald, nos comentabas que estos distintos grupos de skaters realizan distintas actividades también, me imagino, para dar a conocer también y posicionar mejor esta práctica. Algunas exposiciones que se han hecho en el Espacio Simone y Patiño, otras asambleas que también tú nos puedes comentar. En el Espacio Simone y Patiño hemos tenido la expresión artística del skate, hemos mostrado la variedad de... Se ha mostrado la variedad de tablas que hay. Hay tablas para hacer street, hay tablas para hacer longboard, para hacer descenso. Hay diferentes magnitudes de tablas. Esta no es la única, hay más grandes, hay más pequeñas. Ahí en el Espacio Simone y Patiño se ha mostrado cuánto es la gama de los skaters que puede realizarse en este deporte. Estamos también con las asambleas y invitar al público en general y a toda la nación que estamos organizándonos en base a este deporte. Porque en esas asambleas vamos a ver cuánto podemos llegar a hacer. Porque este deporte, como les había dicho, es de contacto y son ellos los que realizan, somos nosotros los que realizamos estos trucos. Y eso es más que todo centrada la asamblea para empezar a desarrollar atletas. Gente que nos represente ya internacionalmente, tanto aquí y afuera. Y eso es la asamblea. Se ha dado una primera asamblea hace dos semanas. Estamos con una segunda asamblea el 8 y el 9 de abril para elegir a los mejores que puedan representar. Y así invitar al ámbito internacional y que vengan, que vean que hay una expresión urbana muy fuerte en La Paz, especialmente en La Paz. ¿Tienen ustedes algún soporte económico? ¿Hay alguna institución que les auspicie, que les colabore de alguna manera? En estos momentos... Cuando hablamos de entrar a un nivel altamente competitivo, tú necesitas obviamente recursos. Y ustedes disponen de algunos recursos. En estos momentos solo estamos siendo apoyados por la red de jóvenes, no nos madrugan, y mentes legales. Que ellos nos están dando el sendero por dónde tener, hacer las vías más factibles para que nuestro deporte se expanda más allá. En esa primera instancia ellos nos están ayudando, no nos madrugan y las mentes legales. Pero económicamente estamos un poquito ahí, nosotros autofinanciándonos, estamos haciendo eventos, estamos haciendo sándwiches, estamos dando refrescos, mates. Estamos haciendo eso para nosotros. Nuestros mismos eventos, sí. Necesitamos premios y los mismos organizadores son los que ponen, ¿no? Que no ganen mucho, pero es por el amor del skate. Claro, yo creo que algunas empresas que nos pueden estar viendo en este momento, bueno, sugerencia para ellos, ¿ah? Sí. Que bonito sería que ustedes puedan lucir buzos, poleras, uniformes, hasta para sus entrenamientos, con alguna marca de alguna empresa que quiera auspiciar. A ver, sugerencia hecha. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, gracias. Antes de despedirnos de nuestros invitados, tenemos aún más comentarios acerca de esta práctica, porque hay mucha gente que nos está viendo en todo el país. Vamos con María en las redes sociales. Así es, Paola, ya estamos llegando a la recta final del programa y tenemos más comentarios de las personas, así que vamos a ver algunos de ellos. Marcos Martínez, muy buen programa, gracias por mostrar algo fuera de lo común que es el fútbol. Luis Valeriano Hedge, la gente me dice loco solo por hacer lo que a mí me gusta y ahí nos manda una imagen. No critiquen la bicicleta de un ciclista, no sabes el esfuerzo y dedicación que hizo para obtenerla. Gianmarco Yucra nos dice, necesitamos más skatepark, saludos desde Oruro, saludos también para el departamento de Oruro, el Mersito GB. La verdad, a mí ese deporte me encanta, lo quisiera aprender y un saludo a Hora 23, un saludo para ti también. Agradecer a todas las personas que nos han escrito, gracias por su fidelidad y felicitar a todos los deportistas que esta noche nos han visitado. Conmigo será hasta el día lunes, buenas noches Bolivia. Hasta el lunes, hasta el lunes Mariel. Y bueno, vamos a despedir también a nuestros invitados ya de este último bloque, a Ignacio Monroy, a Ronald Mercado, que nos han dado unos consejos muy lindos para entrar en la práctica de este deporte. Y ojalá muchachos vaya todo bien. Y reiteramos el llamado, ¿verdad? Las empresas. Sí. Apoyen a estos chicos, por Dios. Poleras, buzos, insumos. Vamos, generemos un ambiente altamente competitivo con el skate en nuestro país. No les cuesta nada. Ahí están los otros chicos, saludos muchachos. Bien. Bien. Eso. Todos los skaters están ahí, los danzarines de Breakdance. Todos manos arriba, chicos. Nos despedimos. Eso. Muy bien. Gracias por visitarnos esta noche. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades por todo ese talento que demuestran con estas discusiones, con estas prácticas. Bueno, nos vamos. Les invitamos a que el día lunes nos acompañen con un tema muy importante. Estaremos hablando de esos atracos millonarios que se han dado en bancos, que se han dado en carreteras, en distintos lugares de nuestro país y que han afectado tanto a muchos bolivianos. Bueno, despedimos de la gente. Ahí están. Eso. El saludo de los skaters. Bueno, chao. Adiós, amigas bolivianas. Buen fin de semana. Ahora veintitrés.